aventuras mitología griega y esqueletos hoy vengo a hablaros de jason y los argonautas la película contó con el buen hacer del mítico rai harryhausen que además usaría su técnica dynamation esta técnica permitía realizar planos más sofisticados al combinar tres capas miniaturas y primer plano pero cómo se animaban estas miniaturas una de las maneras más primitivas de animar un objeto consiste en fotografiarlo en una posición y luego en otra y cuantos más pasos entre una posición y otra mayor fluidez obtendremos a este proceso se le llama stop motion y es básicamente animación tradicional que cambian los dibujos por objetos en el mundo real esta técnica es casi tan antigua como el cine se ha estado utilizando de manera habitual para la creación de efectos especiales hasta hace relativamente poco aún podemos encontrar pequeños guiños o detalles realizados con esta técnica en películas actuales pero rara vez con la pretensión de hacerlos pasar como reales el motivo de esto no es otro que la erupción del cgi en la década de los 90 pero en qué mejoraba exactamente la animación por ordenador respecto al stop motion el mismísimo steven spielberg nos ofrece la clave efectivamente una de las cosas que distingue la animación en stop motion es la ausencia de desenfoque de movimiento o motion blur y si no que le pregunten a phil tippet pero qué es el motion blur el desenfoque de movimiento depende de la velocidad de obturación que estemos empleando y esto vale tanto para fotografía como para vídeo cuanto más alta sea la velocidad de obturación más nítida va a ser la imagen entonces cuanto más nítido mejor no no nuestra propia vista percibe el mundo con desenfoque de movimiento si miramos objetos que se mueven de prisa no podemos verlos de manera nítida a menos que los sigamos con la vista por ello si queremos imágenes en movimiento que no nos resulten extrañas lo habitual es aplicar una velocidad de obturación que produzca un poco de motion blur para cine esta velocidad se ha estandarizado en 1 48 este estándar se obtiene de multiplicar por 2 el número de fotogramas por segundo a los que se va a a rodar que en el caso del cine son 24 el resultado 148 pero por supuesto las reglas están para romperlas sobre todo si es en beneficio de la narración por ejemplo hay muchas películas que aumentan la velocidad de obturación cuando arranca una escena de acción esto provoca un movimiento más crudo y áspero que algunos realizadores emplean para potenciar el caos de una escena e incluso a la vez imitar un look concreto como es el caso de las cámaras de los reporteros de guerra curiosamente bajar la obturación por debajo del estándar produce efectos que rara vez son percibidos de manera positiva por la audiencia en ese caso el desenfoque de movimiento aumenta y suaviza tanto que la sensación se asemeja a la de grabar a una tasa de fotogramas por segundo mayor que 24 y esto por motivos culturales lo asociamos al vídeo o al teatro en ocasiones ocurre por decisión artística no exenta de polémica mientras que en otras parece una desafortunada concesión para conseguir más luminosidad en una escena o simplemente por negligencia del operador o director de fotografía spielberg se quejaba con razón de que la ausencia de desenfoque de movimiento hacía poco creíbles a los dinosaurios grabados en stop motion de hecho phil tippet estuvo experimentando con una evolución de la técnica llamada go motion que añadía cierto desenfoque entre fotogramas y go motion conseguía difumir algunas partes de la imagen realizando movimientos en la miniatura mientras se exponía el problema es que estos desenfoques eran complicados de llevar a cabo y por tanto no eran constantes a lo largo de toda la animación otra manera de imitar el desenfoque de movimiento es la fusión entre fotogramas esta manera de generar un show de motion blur fue muy usada en los videojuegos durante la época de playstation 2 sin ir más lejos fue usado en gran tef auto 3 y hasta hideo kojima ya ha tratado de incorporarlo en metal gear solid 2 afortunadamente la potencia de proceso del hardware actual tanto en consolas como en ordenadores permite aplicar desenfoque de movimiento realista sin demasiados problemas potencia de proceso del hardware actual desenfoque de movimiento realista desenfoque de movimiento realista que pasaría si añadiésemos desenfoque de movimiento a una película de mil novecientos sesenta y tres para ello usaremos la función píxel motion blur que analiza la diferencia entre un fotograma y el siguiente para aplicar un desenfoque que tenga sentido en relación a la dirección del movimiento y su intensidad como podéis ver el efecto funciona aunque es una pena que los movimientos bruscos no se detecten correctamente está claro que 24 fotogramas por segundo no son suficientes para que ciertos movimientos demasiado rápidos puedan ser interpretados por el programa además la inestabilidad de la película así como el grano dificultan la detección de movimiento movimientos complejos como el batir de una espada no siempre producen la misma estela que veríamos en la realidad podemos ayudar al sistema dibujando manualmente las líneas de movimiento para crear vectores que aplicados sobre la imagen produzcan un motion blur con más sentido y para mejorar la integración entre la imagen real y las miniaturas debemos evitar que el desenfoque de movimiento afecte a toda la escena de otra manera estaríamos aplicando desenfoque de movimiento sobre partes que ya lo tenían originalmente y Y aquí está el resultado. Música Ante todo, quiero recalcar que como enamorado del cine y en particular del stop motion, en ningún caso aprobaría una reedición de la película con estos cambios. Es más, me encanta la limpieza y la brusquedad de una técnica que a lo largo de su historia ha permitido al cine contar con criaturas imposibles. Un legado que no debería ser alterado. Música Aquí de lo que se trata es de experimentar y sobre todo de aprender. Música Así que suscríbete si amas el cine y lo que hay detrás. Música Música